Mexicali, tierra cálida como su gente. Seremos sede del evento académico más importante de la ginecobstetricia del noroeste de México. Será en esta ciudad donde se desarrolle el XXIV Congreso Regional con la presencia de reconocidos profesores locales, nacionales y extranjeros. Organizado por el Colegio de Ginecología y Obstetricia de Mexicali, a realizarse del 23 al 25 de febrero del 2017. Hemos coordinado esfuerzos para la organización de cada una de las múltiples actividades a desarrollar durante este periodo. En el Colegio de Ginecología y Obstetricia de Mexicali, tenemos la intención de enriquecer nuestros conocimientos aportando beneficios a los congresistas y de esta forma, contribuir a mejorar la calidad en la atención de nuestras pacientes. 24º Congreso Regional. Nuestra sede. El 24º Congreso tendrá como sede el Hotel Realín, el cual es un ícono de hospitalidad, de calidad y calidez en Mexicali. Contando con magníficas habitaciones, restaurantes con la más selecta cocina, con menú regional, nacional e internacional, con selectos cortes de carne y mariscos, salones para congresos, convenciones o juntas, con personal disponible y capacitado para la organización y asistencia de nuestro Congreso. Un hotel creado para brindar una atención personalizada, proporcionando una experiencia única en la ciudad, donde los huéspedes podrán disfrutar de la exclusividad de sus instalaciones, recomendando vivir la experiencia de la modernidad, funcionalidad, lujo y comodidad. Nuestra ubicación geológica. Al norte de México, en la frontera con California, se encuentra Mexicali, capital del estado de Baja California. Con esta ubicación privilegiada y un clima agradable la mayor parte del año, Mexicali es un mundo de posibilidades para nuestros visitantes. Nuestra ciudad es la capital más joven del país, con una historia que comienza apenas en 1903, cuando los primeros pioneros mexicanos y una numerosa comunidad china se establecieron en el desierto. Hoy, con una importante y creciente infraestructura que comprende tres garitas internacionales, dos aeropuertos, modernas carreteras y vialidades, este municipio se ha convertido en uno de los puntos preferidos para la inversión. Es por eso que Mexicali cuenta con varios parques industriales, donde compañías líderes en todo el mundo depositan su confianza en los mexicalenses todos los días. En Mexicali, como en Los Algodones, este municipio recibe diariamente visitantes de Estados Unidos que buscan los servicios médicos de calidad que ofrecen cerca de la frontera especialistas en distintas áreas de la salud. El puerto fronterizo de Los Algodones está ubicado en un lugar muy tranquilo para disfrutar a pie y recorrer sus puestos de artesanías. Cuando estés en Mexicali, déjate consentir por la gran variedad gastronómica que ofrece nuestra ciudad en platillos nacionales, internacionales, destacando nuestra ya famosa comida china. A sólo dos horas de la ciudad, la arena desierto se baña con las aguas del mar de Cortés para dar vida al puerto de San Felipe, denominado por Jacques Cousteau como el Acuario del Mundo, sin duda el destino especial para escapar del trajín urbano. Las cálidas noches de nuestra ciudad son perfectas para la vida nocturna porque con los mejores bares y antros de la región, la noche siempre será joven para bailar y pasar un momento agradable con los amigos. Mexicali tiene diversión para todas las edades, bajo techo o al aire libre, es un lugar de entretenimiento sin límites. En Mexicali se llevan a cabo año con año eventos de talla nacional e internacional como la Carrera Baja 250, la Serie del Caribe, las Fiestas del Sol, Agro Baja, entre otros, además de eventos musicales, deportivos y artísticos que seguramente te mantendrán ocupado a ti y a tu familia. Mexicali, tierra de oportunidades para gente visionaria y trabajadora, ciudad cálida y anfitriona por excelencia. Descubre Mexicali Por eso y mucho más, será un placer contar con tu presencia. Será mejor recompensa para nuestro comité organizador, lo cual asegura el éxito académico, social y de amistad que hemos organizado. Atentamente, Colegio de Ginecología y Obstetricia de Mexicali, 24º Congreso Regional FEMECOC 2017, Región 2